¿Qué tal? Muy buenos días. En ese momento, esas temperaturas ya llegando a los 78 grados para la ciudad de Rio Grande City, 79 en McAllen, al igual que también para la ciudad de Edinburgh, Westlaco y 77 para Raymondville. Ahora, familia, esas temperaturas seguirán aumentando para el día de hoy a presentarse como un promedio máximo en los 97 grados. Ciudades como la ciudad de McAllen y Rio Grande City podrían estar llegando a los tres dígitos, así que hay que tomar en cuenta que aunque esa temperatura promedio se presente en los 97 grados, hay porciones de nuestro valle que se presentarán aún más cálidas y porciones de nuestro sector que se presentarán un poco más frescas. Por ejemplo, ciudades como Puerto Isabel y Brownsville regularmente se presentan un poco más frescas debido a la cercanía de lo que es el océano Atlántico, que se presenta también nosotros aquí en nuestro valle de Texas, estamos esperando que esa probabilidad de precipitación se descarte para el día de hoy, así que no se tiene que preocupar por cargar ese paraguas ni para hoy ni para mañana. Ahora, si usted tiene planes el domingo por la noche, ponga mucha atención ya que esa probabilidad de lluvia nocturna podría estar posible debido a que la brisa marina podría estar afectando nuestro sector. Vientos llegando a 6 millas por hora para la ciudad de Edinburgh, 8 en West Coast, 6 en Puerto Isabel, vientos más activos durante el día de hoy. Estaremos viendo cómo esa actividad se comenzará a incrementar a partir del resto del día con ráfagas de viento de hasta 16 millas por hora a partir de las 2 de la tarde, ya para las 7, 22 como un promedio para la ciudad de Rio Grande City y 18 para la ciudad de McAllen. Hablemos sobre lo que se espera para el hora por hora, esas temperaturas seguirán aumentando a un promedio de 93 grados para el mediodía, 97 como promedio máximo y 95 para las 5 de la tarde, mayormente soleado, recuerde que estaremos viendo vientos activos. En la zona costera, familia, aún le aconsejamos que tome precaución con esas pequeñas embarcaciones y hablemos de esa probabilidad de lluvia que se presentará un poco más activa a partir de la próxima semana. Ahora, ¿qué es lo que está causando esto? El domingo y el lunes es debido a esa posibilidad de brisa marina que estará afectando al Valle de Texas. Ya para el martes y el miércoles, esa probabilidad de lluvia seguirá aumentando debido a que una masa de aire frío, la cual no será muy, muy frío, pero sí estará causando la inestabilidad necesaria para que se desarrollen esas lluvias, estará empujando a través de nuestro estado texano. Ahora, esta masa de aire frío junto con el aire cálido y húmedo que sigue llegando del Golfo de México estará, bueno, chocando, provocando esa probabilidad de precipitación. Hablando de los siguientes siete días, temperaturas en los 97 grados para el viernes, el sábado 98, 97 para el domingo y el lunes. Y recuerde que el martes y el miércoles, al igual que el jueves, estaremos viendo esa probabilidad de lluvia junto con algunas tormentas aisladas a través de nuestro sector debido a esa masa de aire fresco que estará llegando. Ahora, recuerde que es aún muy incierto si estará colocándose esa masa de aire frío hacia el norte de nosotros, sobre nosotros o hacia el sur, los modelos aún no concuerdan. Yo, por lo tanto, les deseo un excelente viernes. Regresamos después de la pausa.